Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Si al fin que ya lo ves Quedamos como amigos En vez de despedirte Con reproches, con llantos Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Si al fin que ya lo ves Quedamos como amigos En vez de despedirte Con reproches y con llantos Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!